Ya no pienso seguirte aguantando Ya no pienso seguir esperando Que del cielo me llegue el milagro Que tus cambios no veo para cuando Hoy las cartas están en la mesa No seré tu dolor de cabeza Ya las ganas no serán contigo Ni siquiera seremos amigos Hoy voy a salir y voy a vivir Hoy voy a probar el calor de otros brazos Y voy a arrancarme tu amor a pedazos Los mismos pedazos que siempre me diste Hoy voy a tomar y voy a bailar Dejaré que la noche me invite al pecado Y voy a aventar mi conciencia hacia un lado La misma conciencia que nunca tuviste Hoy el dolor de cabeza Será por tu tormenta Una furia del bravo Hoy voy a salir y voy a vivir Hoy voy a probar el calor de otros brazos Y voy a arrancarme tu amor a pedazos Los mismos pedazos que siempre me diste Hoy voy a tomar y voy a bailar Hoy voy a tomar y voy a bailar Hoy voy a tomar y voy a bailar Hoy voy a tomar y voy a bailar